Hola, muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan en primera persona, periódico digital Durango. Pues el día de hoy, el día de hoy amanecemos con el clima, este clima lluvioso. Ya en días anteriores nos habían comentado los servicios meteorológicos que pues así tendría que ser estos días, que todo indicaba que íbamos a tener lluvias, íbamos a tener bastantes precipitaciones para estos días. Y pues por consecuencia hacemos la invitación a todas las personas que van a transitar el día de hoy, que van a hacer su día a día, pues que tengan a bien poder tomar sus precauciones en esta situación, en las colonias donde por lo general se inunda las calles, las avenidas. Por ejemplo aquí un encharcamiento, ya nos aventaron tantita agua, pero pues todas las personas que están al pie de las inundaciones por sus colonias, pues que tengan las precauciones, así mismo hacer la invitación a las autoridades, pues a que puedan estar al pendiente de cualquier situación que le pueda ocurrir a la ciudadanía con este tipo de lluvias. El día de hoy estamos transitando por la avenida González de la Vega, acá al sur de la ciudad, la Valle del Sur, estamos transitando y pues como usted puede ver que ya este compito va todo mojado. Está prácticamente el cielo gris, no se ve algún indicio de que vaya a parar esta lluvia, al menos en algunas horas. El día de hoy, pues estábamos checando que al parecer todo el día va a estar un poco mojado Durango, entonces hay que tomar las precauciones necesarias, hay que sacar su paraguas, hay que anticiparse a todo lo que pues las lluvias pueden ocasionar en circunstancias relevantes. Coméntenos, coméntenos por su barrio, por su colonia, su fraccionamiento, cómo están las lluvias, desde a qué hora empezó a llover, compártanos fotos, cómo ha estado por su colonia, por su barrio, si hace falta algo, si se fue la luz. Siempre que tenemos este tipo de circunstancias, por lo general hay situaciones en las que se va la luz, en las que se atora algún carro por ahí, cualquier cosa para nosotros poder hacer realmente nuestra labor informativa y también de comunicación para poder estar avisando a las autoridades de cualquier percance que pueda suscitarse en la mancha urbana. El día de hoy va a estar lloviendo todo el día, así lo indica el Servicio Meteorológico Nacional. Usted puede ver ahí las nubes, cómo están y así está toda la ciudad. Ahorita nos encontramos a la altura de la Escuela de Ciencias Forestales de la UGED, está en la Valle del Sur, y pues el Cerro de los Remedios al fondo. Vamos a incursionar por el Boulevard Guadiana para seguir pues esta transmisión. Coméntenos cómo está por su colonia, cómo le está yendo con estas lluvias, que Durango amanece el día de hoy así. Estábamos esperando. Miren, para allá, carretera más atrás, se ve pues el cielo muy cerrado, un gris ya bastante oscuro, que pues es indicio aquí. Usted puede ver el encharcamiento. Voy a hacer para este lado la toma, para que pueda ver cómo los carros pues están pasando prácticamente en una pequeña laguna de agua. Aquí salta, salta bastante el agua cuando pasan los carros. Tome sus precauciones y como conductor hay que ser muy prudentes. Entonces, muchas recomendaciones, o más bien muchas, miren, la banqueta está completamente inundada por la zona del Estadio Francisco Zarco, la zona de esta unidad deportiva de la UGED, y pues tome sus precauciones. Entonces, usted conductor, muchas veces las personas no tienen la precaución necesaria cuando está lloviendo. Siguen a altas velocidades, hay que evitar accidentes, hay que evitar circunstancias que puedan pasar a mayores. Entonces, siempre que llueve, pues la recomendación es ir a una velocidad moderada y tratar de, pues, llevar de la mejor manera, llegar a tu destino. Coméntenos a ver cómo está en sus colonias. Nos vamos a dar la vuelta también por colonias que, pues, lamentablemente se inundan allá por Potreos del Refugio, todo lo que vendría siendo los Nuevo Durango, por allá también nos reportan muchas, muchas, muchas inundaciones. Ahí José Juan Torres se conectó. Saludos, saludos José Juan, un excelente amigo y fotógrafo. No te vayas a mojar el día de hoy, pero si ustedes pueden ver cómo se encuentra, ya vamos a ingresar a los carriles del Boulevard Guadiana, pues, seguimos con el tema de la lluvia. Seguimos con el tema de la lluvia. Va a seguir todo el día de hoy. Saque su paraguas. Tenga mucha precaución el día de hoy con alerta. Hay que estar alerta a todos, amigos, que nos sintonizan a través de esta plataforma de noticias en primera persona. Aquí podemos ver el estadio de Los Generales y, pues, sigue, sigue esta lluvia. Ya tiene varias horas el día de hoy la precipitación que está, pues, cayendo el día de hoy en la mancha urbana de la ciudad de Durango. Cualquier acontecimiento que tengan ustedes nos lo pueden hacer llegar vía inbox o en los comentarios de este video estaremos atendiendo cualquier circunstancia, cualquier petición y cualquier, pues, vaya circunstancia que se pueda suceder en este día. Pues, así, este martes 6, martes 6 de julio, martes 6 de julio, 8, 8 con 9 de la mañana, empezamos transmisiones. Andrea Monreal Castillo, bonito día, mucho, muy bonito día, Andrea. Ten mucha precaución, tú que vas hasta muy lejos a tu trabajo, hay que tener precaución en este día lluvioso. Échale muchas ganas, nos vemos en un ratito más en otras transmisiones de Primera Persona Periódico Digital. Yo ya vengo un ratito al gym. Échale ganas, nos vemos.